La Dirección de Obras Municipales finalizó la colocación de mezcla asfáltica en la Colonia Brisas de Jiboa, etapa 1 y 2, y Colonia Caridad del Cantón Dos Quebradas del municipio de San Vicente. Y por medio de un acto protocolar, autoridades de esta institución hicieron la entrega oficial a los habitantes. Nuestro presidente, como el primer proyecto de importancia para la Dirección de Obras Municipales, fue recuperar lo que es la red vial nacional municipal de todo el país. En Brisas 1 y 2 son todas las calles totalmente renovadas. Hemos recuperado desde cero el recarpeteo total de las calles. Manifestaron que con esta obra están beneficiando a más de 500 pobladores de la zona. Para mí es una alegría. La verdad que es una colonia moderna de San Vicente, una colonia modelo. Agradecerle a nuestro presidente, al presidente también, al director de obras municipales. Según los residentes, las calles se encontraban en malas condiciones y ahora con la pavimentación se les facilitará transitar. Según el director nacional de obras municipales, el proyecto tuvo un monto de inversión de 420 mil dólares. Agregó que para el municipio de San Vicente hay destinado 2.9 millones de dólares que serán convertidos en obras para la población. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.